Para todas las pecadoras Porque me habrás buscado otra vez Y a todos los pasados lo morré Ya tienes lo que tú te mereces Ya sé que no me puedes olvidar Pero ya no te puedo perdonar La ruina se grita una vez más Las tienes que pagar Llora, niña pecadora Llora, sola su dolor Llora, niña pecadora Llora, sola por su amor Lo nuestro ha terminado ya sabes Porque me habrás buscado otra vez Y a todos los pasados lo morré Ya tienes lo que tú te mereces Ya sé que no me puedes olvidar Pero ya no te puedo perdonar Arruinaste mi vida una vez más Las tienes que pagar Llora, niña pecadora Llora, sola su dolor Llora, niña pecadora Llora, sola por su amor Esa también se ha perdido Trabaja con la aziza Maxono Llora, sinSociata Creator Un papel Un papel обрera very La que esto rota Agua Gracias por ver el video.